¡Abril! Crítica de Nacho Sí, mira, a mí me encanta lo que tú haces, yo creo que tienes un potencial magnífico, tienes mucha fuerza en la voz, a través de los movimientos vibratos, es que cuando cerrarlo va con el tiempo, la expresión corporal me encanta, personalmente yo prefiero tus agudos que tus graves, porque en los graves te veo como un poquito más presionada, me encanta lo que haces, lo que pasa es que en nuestro trabajo es decirte las cosas que necesitas para mejorar, y creo que con eso vas a estar totalmente completo. ¡Vámonos con la calificación para Abril! ¡Gianca 9, Nacho 8, Leaquín 8, 5, Albertano 9, Lupe 8, 5, y Dimonte 9, 5, lo que nos da como promedio ¡8, 8 para los Pequeestrellas! ¡Felicidades! ¡Vámonos a la calificación! ¡Y ahora nos vamos contigo Jimena, que por cierto está en una zona muy divertida! ¡Así es mi gali, muy divertidos porque estamos en la zona de sonrisas gigantes de Cricket Wireless, el lugar a donde asistimos a escuchar las compresiones más divertidas de nuestros pequeños gigantes. Hoy estoy aquí con Daisy Minera, que es la mamá de Natalia. Daisy, quiero que veas este video que nos hizo tu hija, que estoy segura que te va a hacer sonreír. Si yo pudiera ir a cualquier lugar, yo iría a la playa de Veracruz. Cuando vaya voy a jugar en la arena, me voy a meter al agua, voy a hacer todo, y voy a parar con el coca. Pero para el ver a su mamá, yo voy a ver que yo también me voy a hacer un coca. Me encanta la playa, creo, porque nunca he ido. ¡Ay, qué divino Natalia! Estoy segura que voy a ir a la playa, ¿verdad? Por supuesto, este va a ser su presa por haberlo. ¡Ay, qué divino Natalia! Ella está en el centro de la playa, que la va a luchar por juntos, por así, es un desplazador. Y cuando tú te sientes la mejor, les cuéntame, ¿cómo se ha desdisciplinado cuando está en una competencia? Pues Natalia siempre ha sido una niña muy determinada, porque siempre lo ha logrado, y pues siempre hemos estado para apoyarnos. ¡Qué bonito! Así debe de ser. Pues muchas gracias y muchísima suerte. Eso es todo desde nuestra zona de sonrisas gigantes de Cricket Wireless. No se muevan, porque ya regresamos con más de Pequeños Gigantes. Cricket Wireless, le manda saludos a esta nueva edición de Pequeños Gigantes, porque al igual que ellos, siempre buscamos un motivo para sonreír. Es por eso que queremos acompañar a estos chicos a México en un viaje lleno de sonrisas. Si tú también eres de los que van para allá y para acá, cámbiate Cricket Wireless. Así podrás ser testigo de esos grandes momentos protagonizados por estos Pequeños Gigantes. Sonríe, estás en Pequeños. Sumérgete en el personaje, visceral y tierno a la vez. So, cándeme. Cámbiate y obten un año de datos ilimitados por 40 dólares al mes más un LG Fortune gratis. Bravo. Otra vez. Sonríe, estás en Cricket. Genial, empieza con él. Él y gloriosos brazos integrales. Así es. Gracias, dos, con. La luna, sol, gratis, con un típico cacao, crema, caguato y miel. Wow. Genial, empieza con él. A ellos no les importa la raza, ni el color, ni el suelo. No existen las clases sociales. Tal vez algún día aprendamos más de ellos. Los perros sacan el mejor de nosotros. Te diré, saca el mejor de ellos. Al ser parte de tu vida, sabemos que haces todo para que tu familia empiece de manera más rica y sorprendente que ayer. Te acompañamos cuando necesitas tomarte un momentito lleno de sabor para recobrar el aliento y poder empezar de nuevo. Y vemos que lo que empieza detrás de cada pared de tu vida termina en el mundo. Y más que bien, con excelente calidad. En Nestlé, somos parte de tu vida para que tu familia empiece con todo. Búscanos en Facebook. Nestlé, good food, good life. Es muy gracioso. Nunca nadie lo hace y sin embargo, pasa. Yo no fui. Y por supuesto, son las manchas más difíciles las que nunca nadie hace. Yo no fui. Cuando escuché que agregaron mucho a Oxxo al poder limpiador de Tide, supe que era justo lo que necesitábamos. Ahora, podemos remover todas las manchas más difíciles que nadie hizo. Yo no fui. Presentamos el nuevo Tide Ultronoxy. Hoy tiene que ser Tide. Crest presenta una pasta que blanquee mis dientes o una que sea buena para mis dientes. No tengo que elegir. Crest Whitening Therapy, nuestra mejor tecnología de blanqueamiento con una fórmula de protección que nos va a hacer. Crest, sonrisas tanas y hermosas para toda la vida. ¿Sí, por él? Sí, chico. La familia no necesita invitación. Lista, pero sí necesita doblas. Pide el pizza match deal. Combina cualquier dos o tres o más pizzas medianas de los ingredientes o cualquiera de estos por si no... Gracias.